Los grandes jugadores chilenos que hicieron una gran carrera en el extranjero pero que no pudieron brillar en la selección chilena. Osvaldo Castro es el máximo anotador chileno, registró 662 partidos y 376 goles, superando a jugadores de la talla como Iván Zamorano, Esteban Paredes, Alexis Sánchez y hasta incluso Humberto Chupete Suazo. Pero en la roja no tuvo el mismo rendimiento ya que de 28 partidos disputados solo anotó en 7 ocasiones. Tuvo el honor de ir al Mundial de Alemania del 74 pero un desgarro terminó dejándolo fuera de los partidos sin ninguna chance de debutar para dicho Mundial. Siguiendo con los jugadores en México para esta vez nombrar a Héctor Mancilla. 10 partidos y ningún gol por la selección chilena, 480 partidos y cerca de 215 goles anotados a lo largo de su carrera. Goleador histórico de Huachipato con 72 tantos en primera edición. Un delantero de temer pero que lamentablemente nunca pudo brillar en la roja. En Tigres por la afición fue muy querido, tan así que le dedicaron incluso una canción. Véctor Mancilla se llama un jugador muy intenso que no apoyará a los Tigres. En Chile soy uno más y acá no. Rodrigo Ruiz, otro que hizo una larga carrera por México. Tampoco pudo plasmar dicho rendimiento pero aquí pasa más por un tema personal. El Pony fue en el Santos Laguna donde brilló de gran sobremanera en México. Sin embargo, defendió a más de un club en dicho país. Registró 638 partidos anotando 118 goles y asistiendo en 199 oportunidades. Posicionándolo como el máximo asistente del fútbol mexicano. Un jugador histórico para los aztecas. Rodrigo Ruiz tuvo el honor de tener una estatua en el complejo de Santos Laguna por dicha importancia que tuvo en el fútbol. En la selección chilena apenas jugó 7 partidos y anotó un gol. Por esos años cuando estaba Marcelo Salas, Iván Zamorano y el Coto Sierra en la Roja. Pero al Pony no le gustó como lo trataban en Chile. Especialmente los periodistas que eran bastante falta de respeto hacia el futbolista. Que dudaban de su entrega y de su profesionalismo. E incluso lo menospreciaban. Por ende, el jugador terminó tomando la decisión de no ir más a la Roja. Jaime Valdés, el mediocampista que a pesar de jugar más de 10 años por Europa. Tuvo apenas 3 partidos en la selección nacional. Con escasa participación. Y fue llamado por Bielsa que lo utilizó en un amistoso como extremo izquierdo. Luego fue citado en alguna que otra oportunidad con Jorge Sampaoli. Pero las molestias o lesiones lo dejaron sin ninguna chance de jugar. Nos trasladamos a suelo nacional porque Rubén Martínez es otro de los grandes goleadores que tuvo el honor de salir campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo. Además fue goleador en 3 oportunidades de manera consecutiva por el torneo local chileno. Pudo vestir la Roja en 2 oportunidades y marcó apenas 2 goles. Es uno de los jugadores más infravalorados de nuestro fútbol local. Y que siempre debemos recordar por la importancia que nos dio en nuestro fútbol. Estoy seguro que más de algunos se emocionó y gritó los goles de Rubén Martínez. Por supuesto que existen más jugadores en el pasado como pudo haber sido Oscar Fabiani o Patricio Galaz. Mientras que en la actualidad hay varios nombres que suenan. Como son el caso de Diego Valdés. Guillermo Maripán. O el propio Paulo Díaz. Pero debemos ser pacientes y esperar su proceso. Y tú, ¿qué jugador recuerdas que no haya brillado en la selección? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!